Hola chicas, ¿qué tal? Me he visto en la obligación de haceros este vídeo porque el otro día subí un vídeo con todos los esmaltes que tenía y os enseñé todos los que tenía pero resulta que ahora tengo unos cuantos más y os voy a explicar por qué he encontrado una marca que me tiene enamorada bueno, he encontrado, digo he encontrado porque yo no la conocía, vamos estoy alucinada os voy a enseñar primero los colores a ver si los podéis ver bien este es un color así como veis clarito que al parecer va a ser el color de moda de este año este es un naranja intenso, muy bonito este es un fucsia oscuro, muy bonito también este es un marrón tirando como a morado este es un azul con brillos dorados este es un verde también con brillos dorados este es un naranja con brillos dorados y así como un poco oscuro también y este es un morado con brillos plateados como habéis visto hay una gama de colores alucinante muy distintos, muy bonitos, los hay mates con brillos, nacarados he tardado unos días en subirlo porque quería comprobar cuánto duraban bueno pues os puedo decir que duran muchísimo que con una sola capa queda ya totalmente cubierto y que secan súper rápido como podéis ver hay una gama de colores para elegir y vamos que estoy, que me encantan, me parecen una pasada entonces nada lo único que deciros vale son esmaltes muy buenos que duran mucho, muy bonitos que secan súper rápido, que vale con una capa, con lo cual, bueno pues valen 8 euros los 8, sí me costó, bueno el primero que compré me costó un euro y después fui a por más a otra tienda y estaban a 0,75 así que me compré el resto ¿dónde encontrarlos? pues en las tiendas de los chinos sí chicas ya sé que somos un poco reacias a comprar en estas tiendas pero de verdad os digo que los probéis por favor bueno ahora ya os puedo enseñar la marca la marca es YSTI en concreto os voy a decir los números por si os interesa alguno de estos en concreto el color así, este crema, veis, es el número 61 el naranja, este rojo, naranjado intenso es el 7 el fucsia, este oscuro tan bonito es el 40 este marrón que tira como a morado es el 66 el verde con destellos doraditos es el 81 el azul que tiene también así como brillos doraditos y como verdosos un poco es el 80 este morado con brillos plateados es el 48 y este naranja así como nacarao con brillos dorados es el 10 bueno chicas pues de verdad mira yo me he dado una capa de base de esta la de Essence, la Diamond que es para proteger las uñas para que estén más duras y después me he dado una capa, bueno de los dos que he probado de momento que son nada más que estos dos en concreto este es el que llevo puesto ahora mismo no sé si se aprecia bien el color pero es un fucsia muy bonito y me di nada más que una capa se quedó pues todo lo cubierta que veis se secó súper rápido y me ha durado un montón de días este me lo apliqué hace dos días pero este me lo apliqué o sea me lo apliqué cuando les compré y me duró varios días hasta que me lo quité yo ah otra cosa importantísima se quitan genial con un poquitín de acetona que es así se van porque los esmaltes que duran muchísimo a veces también cuesta mucho quitarlos pues estos se quitan genial bueno en resumen yo estoy encantada no os he puesto las muestras para que veáis el color en un papel o en las uñas o tal porque los que no he probado todavía están sin abrir ya sabéis lo que siguiendo mi propio ejemplo pues procuro no abrirlos hasta que no los voy a estrenar pero vamos si alguna quiere que le ponga alguno se lo abro sin ningún problema porque vamos faltaba más por el precio que tienen no pasa absolutamente nada así que si alguna queréis eso me lo decís y nada deciros que por favor que los busquéis aunque solo sea comprar uno los probáis y me decís vale de verdad yo creo que os van a encantar son preciosos y es que a mi me parecen de calidad por lo menos lo que duran lo bien que cubren lo fácil que se quitan es que me parece bueno me encantan vamos bueno pues nada chicas solo quería compartir esto con vosotros espero que os haya gustado y cualquier cosa pues me comentáis aquí abajo vale venga un besito hasta luego o no 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 no